Bueno, acá está el entrar al Museo de Ubre Vamos a entrar ahora ¿Ha entrado en una casa, no? No Hay esculturas, pinturas, arte de todo tipo Hasta el edificio es espectacular No, 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 no No, 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 no Sí, que estuvimos ahí el primer día nos salvó de la lluvia Tuvimos como una hora ahí abajo porque llovía muchísimo No, 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 no No, 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 no No, no Gracias.